En los penaltis podemos encontrar momentos impresionantes que han pasado a la historia del fútbol, pero no podemos negar que en estos momentos del juego también han ocurrido situaciones fuera de lo común, que le han sacado la sonrisa a más de un aficionado. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver Momentos Ridículos en los Penaltis. Veremos una recopilación de los momentos más locos y divertidos ocurridos en los tiros desde los 12 pasos que seguramente te sacarán más de una carcajada. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar tenemos esta jugada polémica en la que el defensor después de recibir una patada rechazando el balón, un rival se acerca y le dice algo para saber su situación. El defensor se levanta enfadado y le propina un puñetazo en la rodilla que lo hace caer dentro del área, sancionándose como penalti inmediatamente por el árbitro y además haciéndose acreedor a la tarjeta roja. Todo esto para que al final el equipo rival capitalizara el gol para sumar un tanto en el marcador. En esta tanda de penaltis entre Chelsea y Liverpool se disputaban la Carabao Cup y el arquero español que Paris Zabalaga intentó de diferentes formas intimidar al holandés Virgil van Dijk. Vean incluso cómo deja descubierto todo su lado derecho, pero el futbolista de Liverpool le daría una lección al portero del Chelsea sacando un potente disparo a quemarropa al lado donde estaba ubicado el español, enciéndolo incluso en sus propias condiciones. En el penal definitorio de la serie volvemos a ver en acción al guardameta español ahora en contra del portero de Liverpool, Kaohin Hinkeleher. Este sería el vigésimo segundo tiro desde los 12 pasos y muy desafortunado para el conjunto blue que se perdería de un trofeo más para su vitrina, debido al fallo estrepitoso de su portero que mandaría directamente el balón a las tribunas, dándole con ello un título más en la Premier al equipo de los Reds. Otro momento insolito de los penaltis le tocó vivir a Lionel Messi en la Champions League enfrentándose al Manchester City. Vean cómo tras cerrar el penare el rebote le queda servido al astro argentino, quien se tiende de palomita pero gira demasiado el cuello, mandando por un lado su remate realizando una falla que pocas veces le vimos a Messi en su carrera. Neymar enfrentaba el reto de anotar desde los 12 pasos con el PSG, pero el guardameta quiso intimidar dejándole todo un costado descubierto al brasileño. Después de una serie de pasos cortos y rápidos por parte de Ney, dispararía intentando esquinar su remate pero le fallaría la tiza a su botín enviándolo fuera y desperdiciando la chance de sumar en el marcador con la sorpresa de sus compañeros en el banquillo. En la reciente justa mundialista, a los cuartos de final enfrentaban a Inglaterra y Francia y sucedió esta falta dentro del área a favor del equipo inglés. La oportunidad de convertir estaría en los botines de Harry Kane, quien de esta manera volaría su disparo por encima de la portería dejando a Inglaterra fuera de toda posibilidad de calificar a la siguiente ronda. La expresión de Mbappé es de festejo y se nota que disfrutó bastante el fallo del inglés. Veamos ahora esta artimaña que el arquero de este equipo utilizó y que poco le importó estar al frente de sus rivales y del mismo árbitro. Profano el punto penal con sus botines cavando un hoyo para provocar que el cobrador no ejecutara cómodamente el tiro penal. Cuando llegó la hora del cobro el ejecutante resbala y saca un tiro con poca potencia que no le costó nada tajar al guardameta que en esta ocasión se salió con la suya. Cuando se trata de anotar un penal hay que poner en juego toda la astucia y recursos disponibles. Para este jugador de la Bundesliga no fue difícil patear el balón y mirar hacia atrás al mismo tiempo. Para su fortuna el balón lleva la suficiente potencia para vencer al guardameta que se tiró para el lado correcto pero el balón alcanzó a colarse por debajo de su brazo en una insólita postal que se quedará para la historia. Durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 CR7 tenía la posibilidad de anotar desde los 12 pasos para Portugal. Sin embargo en el afán de sacar de concentración al crack un rival mueve el balón de donde Cristiano lo había colocado. Pese al enfado del astro portugués y el diálogo del árbitro con el futbolista, a la hora del cobro la distracción haría su efecto provocando el fallo de Cristiano y la tajada espectacular del guardameta. Paulo Dybala es un especialista en tiros de castigo y garantía en los penaltis, aunque en esta oportunidad enfrente del Torino en la Serie A resbalaría en el momento de la ejecución y como resultado el balón pasaría por encima de la portería, dejando a la Juventus sin la oportunidad de sumar en el marcador. Esta jugadora además de técnica y habilidad con el balón, demostraría que también tiene talento en el baile. Veamos como después de una excelente ejecución desde el tiro penal, finge haberse lastimado y camina cojeando para captar la atención de todos, pero esto solo sería una distracción para sacar tremendos movimientos de cadera que seguro pusieron nerviosos y felices a varios aficionados. Este jugador del Benfica tenía la posibilidad de descontar por la vía del penal y elige cobrar a Lopanenka, pero en una muy mala ejecución el balón no toma la fuerza suficiente y camina botando lentamente a la portería. Al guardameta le dio tiempo para levantarse e ir por la esférica, que delante del delantero es capturada en un oso internacional que nadie podía creer cómo sucedió. En un partido por la Champions League los ciudadanos se enfrentaban al Shakhtar Donetsk y Raheem Sterling ingresaba velozmente al área después de un desborde. Cuando llega el momento de chutar al arco, el futbolista patea el césped y trastabilla, cayendo aparatosamente dentro del área. El silbante del encuentro decide pitar penal ante la incredulidad de todos los que vieron la jugada de cerca con el guardameta que no creía lo que estaba pasando y que al final terminarían anotando el penalti. Una injusticia del tamaño del estadio la que se vivió esa noche. Durante la Copa Africana de Naciones se suscitaría este cobro durante la tanda de penaltis en el que el jugador ejecutante engañaría bien al portero rival, aumentando la ventaja en el marcador. Lo curioso vendría después cuando el futbolista que camina hace como si estuviera trabándose y de manera muy graciosa repite la secuencia de pasos para terminar armando un peculiar baile que sacaría más de una carcajada en el estadio. No se pierdan el espectáculo que es ver este guardameta a la hora de atajar penaltis. Primero en la previa nunca deja de moverse haciendo fintas a los futbolistas rivales, tratando de adivinar hacia dónde va su tiro. En una ocasión logra hacerlo y en una segunda oportunidad se queda parado al centro y también captura la esférica regalando con su actuación la calificación para su equipo a la siguiente instancia. Durante un entrenamiento al Manchester City, Kevin De Bruyne decide probar suerte como portero y atajar un tiro penal. Sin embargo, el cobro de su compañero sorprende al belga por ser una rabona que lo deja parado observando cómo el balón pega en el poste y luego impacta en su rostro para finalmente introducirse en la portería, en un curioso y divertido momento que terminó en las risas de todos los presentes en el campo de entrenamiento y querrían hasta caer al suelo. El Barcelona de España vencía en condición de local al Manchester City de Inglaterra en un amistoso internacional con fines solidarios. Cuando el balón llegó a la inmejorable posición de Erling Haaland que giró para patear el balón frente al portero, pero en lugar de eso su botín se clavaría en el césped haciendo caer al androide en el suelo. La decisión del árbitro fue marcar un penal ante los reclamos del equipo culé y la reacción de Haaland que sería simplemente de a mí no me culpen, para que al final de todo terminara en el avance en el marcador a favor del equipo ciudadano. Andrew Redmayne se convirtió en el héroe en el repechaje intercontinental cuando entró exclusivamente para la definición de penales entre Australia y Perú por un boleto al Mundial. Ese día se destacó por sus bailes en la línea del arco y unas atajadas increíbles. Vean de esta manera cómo intimida al rival en el penal definitorio que clasificaría a la justa mundialista a su selección. Este cobro por parte de Mo Salah en el Liverpool tuvo un doble de satino. En una primera instancia el portero ataja su remate y en la segunda oportunidad con el rebote a favor intenta cabecear pero el balón pega en el travesaño para finalmente ser despejado por la defensa rival, en una acción que el futbolista de Liverpool no terminaría de creer. Veamos a ver, el balón simplemente no quiso entrar a la portería. En primera instancia el arquero hizo lo suyo tapando muy bien por abajo, pero el rebote inevitablemente le quedó al futbolista que reventó al travesaño con potencia. La reacción de los aficionados en la tribuna no se hizo esperar, pues se perdía el equipo de una clara chance para adelantarse en el marcador. Luego de convertir este gol de penalti el futbolista corrió a celebrar su tanto con la tribuna, pero no tuvo en cuenta la presencia de la fosa que separaba el campo de juego de los aficionados, cayéndose ahí luego de saltar por la valla. Sus compañeros rápidamente se acercaron al lugar preocupados, pero por suerte no ha pasado nada y el futbolista se encuentra en perfectas condiciones para continuar con el partido. Absolutamente nadie duda de la calidad y jerarquía de Kylian Mbappé, pero en este penalti no le tocó mostrar su mejor versión, ya que primeramente falla el mismo al impactar el balón en el palo y seguidamente teniendo el rebote con el arco vacío, termina enviando el balón por encima del larguero. Sin dudas fue una tarde oscura para el gran Kylian. Este futbolista del Brinkton ejecutó su penal con demasiada fuerza, con la mala fortuna de que el balón salió desviado hacia uno de los palos y el rebote le llegó de forma sorpresiva, por lo que no logró reaccionar a tiempo para convertir el gol. El balón termina chocando con él y saliendo por la línea de fondo. Este partido de la Serie A italiana al parecer se encontraba bastante disputado, y así lo demostró Cristiano Ronaldo al convertir el tanto del penalti, y festejarlo en la cara al guardameta, incluso empujándolo, cosas que pasan cuando el encuentro luce así de reñido. El portugués se lleva una tarjeta amarilla, pero eso no parece importarle demasiado. Sin dudas esta no era la tarde para brillar del chicharito Hernández. El goleador mexicano se adelanta hacia el balón con la intención de ejecutar su penalti, pero en el momento de impactar termina resbalándose y desviando su tiro hacia la línea de fondo, sin pasar ni siquiera cerca de la portería. Los rostros de Van Gaal y su ayudante revelarían una disconformidad absoluta ante esta acción. Luego de convertir un golazo de penalti, Chiro Inmobile sale corriendo eufórico para festejar, y en eso decide quitarse la camiseta, pero este futbolista italiano no logró sacar la cabeza desde dentro del uniforme de su equipo y terminó lanzándose hacia el suelo. Sin dudas no fue el festejo más glamuroso que este futbolista esperaba. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti enviando primero hacia el arco su botín para luego impactar el balón hacia el lado opuesto donde se encontraba el de los guantes. Una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistió únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado debido a la tajada que le realizaría posteriormente para salirse con la suya y adelantar a su equipo en la tanda de penaltis. En este penalti ocurriría algo muy pocas veces visto. Al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta se adelanta claramente de la línea permitida y logra detener el penalti, pero como esto no es legal, el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento a pesar de los reclamos insistentes. En la segunda oportunidad el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó. El árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva. Esta vez el ejecutante si logra convertir el tanto, y el guardameta no termina de creer lo que acababa de ocurrir. Esa la daría la estrella de los brasileños Neymar Jr., quien al ejecutar un penalti al minuto 81 que pudo significar la victoria de la selección brasileña, Neymar mandaría su disparo hacia las nubes, haciendo que el esférico pasara por encima del arco, desperdiciando esta clara oportunidad de gol para adelantar a su equipo en el marcador. La peculiar ejecución del penalti de este futbolista es bastante curiosa. Podemos ver que luego de acomodar el balón en el manchón penal, toma distancia y se acerca al balón caminando. No sabemos si esto funcionó como distracción al portero, pero afortunadamente el futbolista ejecutó muy bien su penalti, por lo que el guardameta no pudo hacer nada para tapar la pelota. En este penalti el futbolista encargado de patear intentó tomar por sorpresa al portero al darse media vuelta inmediatamente mientras tomaba distancia y ejecutar el tiro, pero el portero con mucha confianza detiene el penal. Sin embargo, en la disputa del balón le terminan haciendo falta al ejecutante del penalti, por lo que el árbitro ordenó repetir la ejecución del penal, a la sorpresa de todos los jugadores de su equipo. El penalti entonces se repite con los mismos protagonistas, pero otra vez el portero se luce deteniendo el disparo hacia el lado contrario. Indudablemente este muchacho tenía la confianza por las nubes. Sergio El Kun Agüero intentó sorprender a Edward Mendy, ejecutando su penalti a lo panenca en este encuentro entre el Chelsea y el Manchester City. Desafortunadamente para él, el portero senegalés adivinó sus intenciones y se quedó en medio del arco, logrando detener el tiro con facilidad. Al juzgar por sus gestos y lenguaje corporal, a Pep Guardiola no le gustó nada lo que acababa de suceder. En este partido internacional, Cristiano Ronaldo se preparaba para ejecutar su penalti cuando un futbolista rival se le acerca para patear el balón con la intención de distraerlo, a lo que el portugués reacciona con un golpe debido a que no le gustó para nada la intención que tuvo este chico. Posteriormente Cristiano ejecuta su penalti, pero el mismo es detenido por el guardameta, por lo que podemos decir que la táctica de distracción le funcionó al rival de la selección portuguesa en este partido. Este jugador hizo uso de un recurso muy lujoso durante este penalti, y es que simuló entrarle al balón con fuerza, pero en vez de eso terminó dando un sutil pase a la red. El portero ya se había lanzado hacia un lado y no le quedó más que observar cómo el esférico sobrepasaba la línea de gol. A este futbolista le pasó algo similar a lo que le ocurrió a Paulo Dybala, y es que al momento de tirar su penalti, debido probablemente al estado del césped, se terminó cayendo justo cuando se disponía a patear la pelota, provocando que el esférico sobrevolara el arco y el jugador desaprovechara una chance clara para adelantar a su equipo en el marcador. Paul Pogba tiene una peculiar forma de rematar algunos de sus penaltis, y lo podemos ver en este clip, ya que decidió acercarse al balón dando pequeños trotes, sin embargo para su mala suerte el portero taparía su primer remate, pero afortunadamente el esférico regresaría a sus pies para que con un simple empujón Pogba terminara convirtiendo el gol para su equipo. Sin duda es una forma arriesgada de cobrar un penalti, pero que a este jugador le resultó muy efectiva. Rematar un penalti a Lopanenka es buena opción, si es que sabes cómo hacerlo. En este partido este jugador intentó hacer esta peculiar forma de remate, pero por desgracia su tiro no fue para nada bueno y el balón terminó pasando por arriba del travesaño, desperdiciando también una gran oportunidad para convertir un gol para su equipo. Mientras el crack del PSG Neymar Jr. se adelantaba para ejecutar su penalti, el portero le señalaba al lado derecho de su arco para que el brasileño patee hacia ese lugar. Esta vez el delantero decide no hacerle caso, por lo que el portero se queda quieto en medio del arco, convirtiendo así el gol para los parisinos. En este nuevo penalti encontra el mismo portero Neymar y el charlan previo a la ejecución del mismo. Al adelantarse el brasileño, el de los guantes utiliza nuevamente el mismo recurso, pero esta vez Neymar decide asistir a su compañero, quien se hace cargo del balón y lo convierte en gol. En este penalti para el Dortmund por la Champions League, el confiable goleador Haaland se hizo cargo de ejecutar la pena máxima con toda la confianza del mundo, se adelantó hacia el balón, pero Bono, el portero del Sevilla, logró detener el remate del noruego y su rebote. La imagen de guardameta marroquí festejando su doble atajada recorrió el mundo. Sin embargo, el árbitro detectó mediante el VAR el adelantamiento de Bono, por lo que obligó a repetir el penalti. Esta vez el noruego convirtió y pudo vengarse festejando el gol en el rostro del portero del Sevilla. Cristiano Ronaldo es uno de los más confiables ejecutantes de penaltis en el mundo, con cientos de ellos convertidos en su prolífica carrera. Este lanzamiento no fue la excepción, el cual CR7 ejecutó con mucha potencia y dirección para que la parada del portero se tornara imposible. En la repetición se observan atentamente, verán como el balón se eleva ligeramente en el momento previo al impacto del botín del astro portugués como un detalle que sin dudas vale la pena apreciar. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear, y en los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penalti con la jerarquía que lo caracterizó siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En este partido entre el West Ham y el Manchester United, Luke Shaw extendió demasiado su brazo y cuando el balón impactó en él, el árbitro no le quedó otra alternativa que marcar penalti luego de revisar la acción en el VAR. Para hacerse cargo de la pena máxima, el futbolista Noble ingresó al campo de juego, pero cuando todo estaba preparado para el festejo del gol, De Gea detuvo el disparo del jugador del West Ham y ahogó el grito de miles de aficionados. Durante este penalti, nuevamente el Divo Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecute el penalti para el Manchester United cuando claramente el designado para la tarea era Bruno Fernández. Al parecer la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un especialista en la materia. Durante esta tanda de penaltis ante el Real Madrid, Manuel Neuer se lució al atajarle dos penales a dos estrellas mundiales como lo son en primera instancia Cristiano Ronaldo y seguidamente al brasileño Kaká, una impresionante actuación del portero alemán que dejó con esta cara de sorpresa hasta el propio Josef Mourinho. Finalmente Sergio Ramos tendría en sus pies la oportunidad de mantener con vida al Real Madrid, pero su remate se marcharía hacia las nubes y el equipo merengue quedaría eliminado de la UEFA Champions League. En este penalti a favor de la selección de Egipto, al parecer los láseres desde las gradas lograron desconcentrar al pobre Mohamed Salah, quien terminó desviando demasiado su remate para sorpresa de todos en el estadio. El defensor central de este equipo cometió un error increíblemente infantil al parar el pase de su portero utilizando las manos, situación que no le dejó alternativa al árbitro más que pitar penalti a favor del equipo rival. Las protestas durante el encuentro no se hicieron esperar e incluso los ayudantes técnicos se fueron expulsados. Finalmente el penalti se ejecutó y para completar la mala tarde, el gol fue convertido. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos de risa en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.